Esa es la que han citado en este minuto. ¿Qué tal Don Vino? Que se esparce por el alma. Yo creo que... Yo creo que vamos a ver un momento ahora muy bonito. Mágico. Si esto no es amor, entonces ¿qué diablos es? Exacto. ¡El público se pone bien este minuto! ¡El público se pone de pie! ¡Señora, venga, se despide más! ¡El público, ¿qué es lo que dice? Martín, yo lo escuché clarito, como si estuviera en el festival. El beso con lengua, yo también lo escuché muy claro. ¿Qué es eso? Yo escuché lo mismo, Martín. ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¿Qué significó ese beso? ¿Qué significó ese beso? Ay, don Martín Cárcamo, ¿por qué usted siempre se pone tan carcaguín? Mira, pero eso ya no es un beso chico. ¡Qué lindo! ¿Se hace eso, dice la gente? Eso es un beso de verdad. Somos amigos. Somos amigos. No, yo estoy feliz, Martín, pasando por un momento muy lindo. Estoy al día de... Bueno, ahora de una final a un día de otra final y a pasos de una linda amistad que puede llegar a ser mucho más que eso. ¿Qué taquilla tenía una amiga así, ah? Que puede llegar a ser una linda relación. Oye, Cata, ¿cómo te hiciste tú con Chapu? Muy bien, muy bien. ¿Qué te llamó la atención de él? La verdad, ¿qué te llamó la atención de Chapu? Su personalidad. De cómo me trata, es demasiado atento, caballero, es tristoso, eso es lo que más me gusta de él. ¿Tenías la expectativa de cuando vinieras al programa quizás encontrar el amor o definitivamente tener un tema para ti? No, obvio que no, y obvio que... ¿Cómo dices? Sí, Cata, ¿qué te llamó la atención? Yo quiero ser tu amor ¡Sapuera al público! ¡Se lo está dedicando! ¡Sapuera al público! ¡Por favor! ¡Por siempre! ¡Qué malo! ¡El beso! ¡El beso! ¿Te emocionás que el Chapo así ya definitivamente demuestre el amor acá en el programa y todo? Sí, me emociona y me da vergüenza también. ¿Qué te da vergüenza? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo de repente que esto no vaya a funcionar o te ves que se está armando una relación sólida de verdad? Sí, yo veo que esto se tiene bien sólido. ¿Por qué? No sé, porque lo veo a él que está igual interesado, que siento que me quiere, así que... ¿Lo ves convencido? Sí. ¿Tú lo quieres a él también? ¿Oye? ¿Se proyectan de verdad así en la... para un pololeo, ponte tú, podrías ser? ¿O hijos? No sé, pregúntale a él. Pero si el Chapo te pidiera pololeo, ¿tú le dirías que sí o le dirías que tenés que pensarlo? No, ahora, ahora. ¿Ahora ya? No, no, te pregunto, ¿no? Nada mal, claro, sí. Oye, yo creo... ¿Sabes que falta que el hombre diga las palabras mágicas? Sí, sí. O sea, tú estás ahí esperando que te pida pololeo. Perdón, ¿esto tiene nombre esta relación o no? Sí. Andando, saliendo, ponceando, ponceando, amigos con cover, amigos con ventaja, superamigos. Amigos con free pass. ¿Se ha hecho compartido? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A lo largo de la vida, don Martín Cárcamo, uno va conociendo mujeres que son distintas. No me diga ahí. Y todas son muy diferentes y son lindas, pero la gata, son todas las mujeres hermosas juntas. Hermosa la mujer. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué Ricardo Arjona! ¡Qué Fito Páez y Ricardo Arjona al mismo tiempo! ¿Qué? Perdón, pero no me voy a decir lo mejor. Lo mejor y lo peor de todas las mujeres o solamente lo mejor? Lo mejor de lo mejor. De todas las mujeres. Del mundo. ¿A ti qué te llamó la atención de Catalina? Catalina dijo que tú eras muy atento, muy simpático, muy cariñoso, muy alegre. Aparte de su belleza que es innegable, que el tío al comente que llegó dijimos, oye, que niña más linda. ¿Pero qué te llamó la atención aparte de su belleza? Su mancha. Su manchita. ¿Ah, la manchita que tiene la espalda? Ah, esa manchita que tiene la espalda. Su mancha, espalda. Ahí empezó todo. Y yo un día estaba intentando borrársela y así comenzó todo. ¿Qué te llamó la atención a usted y a la personalidad? Lo que más me llamó la atención es que no me pescaba ni para el LCO. Al principio, cuando llegó, no me miraba, yo era un simple esclavo. Y con mucho esfuerzo logré sacar una palabra, una oración, una frase. Y ahora son diálogos extendidos, Martín. Oye, tengo una pregunta. El Chapu... Se aman. Se aman. Se aman. El Chapu conoce a los suegros. O sea, el Chapu cuando llegue a la casa va a decir, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llamó tu papá? Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo está? Mira, le di. Perdón, hola, tío, Cristian. Hola, tío, va a entrar y va a abrir. Hola, don Cristian. Hola, ¿no acuerdas? Hola, don Cristian. Hola, don Cristian. Me llevo súper bien con su hija. Mire, le di un beso porque, bueno, somos amigos, pero... Pero nada, serio. Martín Carca, güey. Hiciste como un... Andal, primero, antes del Cololín. Yo me imagino que es la mamá de la canta súper linda. Sí, 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 sí. No la conozco, pero me imagino que... Detenemos una sorpresa, Chapu. Sigo corriendo. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué da mucho miedo? Miedo. ¿Qué da mucho miedo? ¿Qué da mucho miedo? Catalina, no te habíamos dicho, pero ayer hablamos con tu mamá. Hablamos con tu papá. Pero espera, ¿hablaron como para ver si se aprobaba esto en el colo? ¿Con Don Cris? Hablé yo con ellos, personalmente. ¿En serio? ¿Qué te dijeron? Pasiones. Sí. Estaba muy bien, muy contento. Pero no te puedo contar lo que hablé con ellos porque... Si pasa a la final tú o pasa a la final Chapu, podríamos conversar. Ahora... Pero, pero, no, de adelanto nomás. ¿Los papás están enterados de esta amistad especial o todavía no saben? El papá dijo, si es que Chapu ganaba, ¿cuánto le llegaba a él? Ah, ya. Que era la sonora de la tineli, señor. Como antiguamente, como antiguamente, las cabezas de ganado. El dote y todo. Sí, sí, sí. Yo me puse en el dote, me puse. ¿Tú también? ¿La familia? Bueno, supuesto que sí. Me sigo muriendo, incluso. Correcto. Pero, en realidad, se ve eso que es divertido. ¿Sí, señor? Tal como lo hice yo cuando gané. Bueno, te dispuesto que se puede tomar en mi columna. ¡Canti! ¡Canti! ¡La conozca ahí ahora!